Seguimos en Portal UNCE y esta vez en la nota de la semana vamos a hablar sobre la Escuela para la Innovación Educativa. Tengo aquí a mi lado para eso a la licenciada Miriam Matuk y al doctor Pablo Tasso. Bienvenidos. Buenas tardes, Anabela. Gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos por venir. Teníamos ganas de escuchar novedades de la Escuela para la Innovación porque hace bastante que no hablamos sobre las actividades que tiene la escuela. Aquí en el Portal los estábamos extrañando. Así es, nosotros también. Así que Miriam, me gustaría que me cuentes qué actividades están haciendo en este momento. Bueno, la Escuela para la Innovación Educativa está con diversas actividades y trayectos formativos específicos tales como actualizaciones académicas, especializaciones en el nivel superior y diplomaturas. Todo esto pertenece al área de posgrado. Dentro de las actividades que vamos a llevar a cabo, es importante mencionar, dentro de los cursos de posgrado, en el marco del doctorado en Educación, se va a dictar dispositivos, biopoder y pedagogía contemporánea. Esto es muy importante que, si bien está en el marco del doctorado en Educación, queremos invitar que participen estudiantes, egresados y la comunidad santiagueña. O sea, aunque no estén inscritos en el doctorado, pueden igual asistir a estos cursos. Es lo que nosotros llamamos las conferencias y los cursos abiertos. También, otra de las conferencias es hacer escuela en contexto de pobreza urbana, la escuela, el otro y la posibilidad de lo común. También, en el marco del doctorado de la cátedra abierta, pensar en nuestra educación. También tenemos otro de los cursos, Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia latinoamericana. Y para concluir, quisiera también invitar, para que se acerquen, todo esto pueden hacerlo a través de la página de la Escuela para la Innovación Educativa, la diplomatura, la especialización superior en actuación docente en situaciones de violencia y de vulneración de derechos en la escuela. Bien. Pablo, sobre estas temáticas que tienen mucho de, quiero decir, innovador, pero no sé si le podemos poner otra palabra, a diferencia de otras ofertas para capacitación de docentes, digamos, ¿qué se puede decir sobre esto? Las temáticas que se eligen aquí en la Escuela para la Innovación. Bueno, en especial, quiero destacar quiénes son las personas que van a dictar estas conferencias y que participan en nuestro ciclo de formación. La visita a la que eludía Miriam, en primer lugar, al dictar el curso que se llama Dispositivos, Biopoder y Pedagogía Contemporánea, es la doctora Silvia Grimberg. Y cuando uno piensa en innovación, piensa en las investigaciones que se están haciendo en este momento, en materia educativa, tanto en el CONICET como en las universidades importantes del país, y en este caso la doctora Grimberg, que es profesora de la UBA y de la Universidad de San Martín. Ella es doctora en la Educación, magistra en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias de la Información, y un miembro destacado de la comunidad científica que viene trabajando en esta articulación que están haciendo los pedagogos con las Ciencias Sociales. En especial, en este caso, con las problemáticas como el poder, ella viene trabajando en una línea muy fucoltiana, que debemos decir que, digamos, tiene una historia ya importante dentro de la sociología, pero que ahora está siendo incorporada a la educación y permitiendo visibilizar las prácticas de poder en la escuela, ¿no es cierto? Y eso para nosotros es importante porque nos acerca a estas investigaciones de enorme importancia para la docencia. Nos permite desencriptar, resignificar, repensar la escuela contemporánea. Ella en particular es una estudiosa de las reformas educativas latinoamericanas y en especial de la reforma educativa que se hizo en Argentina a partir de los años 90. Eso en términos de discurso y de la conferencia que nos va a dictar a la que aludía Miriam. Y después nos visita para dictar la conferencia de esas relaciones internacionales una teoría crítica de la periferia latinoamericana. El profesor Marcelo Gullo, también es una figura muy destacada de la Academia Argentina. Él es miembro fundador del Instituto Dorrego, que es un instituto importantísimo en el proceso de revisión histórica de la Argentina. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios de Ginebra. graduado en la Escuela Diplomática de Madrid. En fin, y es uno de los que, siendo discípulo de Elio Jaguaribe y también de Alberto Metol Ferré, encarna un poco el nuevo pensamiento latinoamericano que se está construyendo en Argentina a partir de estas grandes figuras. Bien, vamos a poner en pantalla las fechas de estos cursos y conferencias que me estás comentando. Y sobre esta diplomatura específicamente que comentaba Miriam recién, ¿cómo llega este tema para que se piense en después armar una diplomatura? La cuestión de las situaciones de violencia dentro de la escuela. Queremos, digamos, queremos darle herramientas a los docentes para que sepan intervenir en situaciones de violencia. Las herramientas históricas que contaba el docente, que han sido en algunos casos disciplinadoras, eso es parte del paradigma educativo del cual nos estamos distanciando, necesitan que tengamos un trabajo sobre nuevas prácticas, que un docente pueda evaluar cuándo colisionan derechos, que puedan explicar con situaciones claras a los estudiantes por qué en una situación de conflicto un derecho se impone por sobre el otro, que podamos incorporar en la práctica cotidiana de cualquier materia, mecanismos de negociación, de resolución de conflictos, y todo con una perspectiva lúdica, para que hagamos de nuestras escuelas un espacio de felicidad y con menos heridas. Y de este modo podamos cuidar mejor a nuestra niñez incorporando nuevas prácticas. Entonces es interesante la propuesta de la Escuela para la Innovación, innovadora, como dice su título, digamos, y Miriam invitando también a los docentes para participar. Queremos invitar a los docentes, estudiantes, egresados y no docentes interesados en todas estas problemáticas, por eso decimos que son conferencias abiertas, de nuestra comunidad universitaria, de otras universidades, y también queremos invitar a la comunidad santiagueña, de otras provincias, porque el doctorado de educación, la especialización en docencia, también realizan estudiantes de otras profesionales, digamos, de otras provincias. Entonces queremos ampliar a través de este medio la invitación y decir que siempre la Escuela para la Innovación va a trabajar al servicio de la comunidad y por supuesto en algo muy importante como es la formación y la excelencia académica. Bueno, muchas gracias a los dos por la visita al portal y esperamos tenerlos nuevamente. Con más novedades. Gracias por la invitación. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.